Lindo partido, lindo partido. Creo que es un rival directo, un partido de seis puntos, si se puede llamar así, por lo que viene siendo la tabla acumulada. ¿Cómo armar el equipo con chicos que se han ido a la Copa? Tenemos gente que se ha quedado, que está a la misma altura y al mismo nivel, que están esperando una oportunidad para poder ser vistos y seguramente lo van a hacer de la mejor manera. ¿Se complica elegir sub-20? No, para nada, para nada, porque creo que tenemos cuatro o cinco opciones muy buenas que vienen trabajando de la mejor manera, tanto en la sub-20 como ahora con nosotros. Entonces seguramente analizaremos, pensaremos bien lo que va a ser la mejor opción para el equipo y que nos sirva para poder sacar una ventaja positiva y traernos un resultado positivo de Potosí. ¿Es un rival directo este nacional? Totalmente, totalmente, porque si ahora vamos partido tras partido, pero si analizamos la tabla acumulada, sacamos ventaja por gol diferencia y sería importante sumar de a tres para poder así alejarnos un poco a lo que puede deparar el final del torneo. ¿Se ven peleando los frentes que se presentan en el torneo? Vamos a ir partido tras partido. Primero es Nacional Potosí, creo que venimos trabajando de la mejor manera, el equipo viene demostrando solvencia, viene demostrando carácter, creo que es lo más importante y seguramente estar a la altura de lo que requiere este nuevo desafío. Gran responsabilidad para usted, profe, no está el profe Óscar, está con los más chicos allá, pero toda la responsabilidad cae sobre usted. Y es un club que te requiere mucha responsabilidad, es un club grande donde tenemos que estar y tratar de mantenernos a la altura de lo que venimos haciendo. Creo que como cuerpo técnico hemos engranado bastante bien y la confianza está puesta en nosotros. Esperemos de que las cosas también salgan de la mejor manera en lo que va a ser la SU-20, de ser el mayor de los éxitos, estamos pendientes de lo que se pueda hacer, porque eso habla mucho del trabajo que venimos desarrollando con este proyecto. Profesor, ya conoces esta casa, ¿no? Muchos años de haber estado acá, conoces a los jugadores y cómo subirles igual el ánimo para que sigan con el pie derecho. Creo que, a ver, está por demás subir los ánimos porque sabemos en el lugar que estamos, como dice Julissa, es bastante tiempo que estamos aquí en el club y sabemos las exigencias que requiere este club, ¿no? Entonces ya la motivación viene sola por solo el hecho de estar en Always Ready y de saber que el fin de semana hay que salir a ganar. Profe, se va a cerrar ya el libro de pases el día martes. ¿Han conversado en cuerpo técnico? ¿Van a haber más incorporaciones? Esa pregunta hay que hacerla a la dirigencia. Nosotros, como parte del club, seguimos trabajando con toda la gente que tenemos, por lo cual estamos muy satisfechas porque creo que el equipo viene demostrando un gran nivel en lo futbolístico, cada vez compactando más en lo técnico-táctico y con muchos jugadores que vienen demostrando su nivel a muy alto nivel. Está Caso Vaca, Caso Taborga, Caso Medina, que no es ya una promesa, es una realidad. Caso Martínez, que creo que todos ya vienen siendo una realidad, que son parte del club y demostrando jurídicamente partido tras partido lo que son y lo que nos pueden dar. Profe, justamente con la división del equipo que está participando en la Copa Libertadores y en la división profesional, ¿tal vez considera que habría algún puesto que pueda reforzarse? Obviamente hay muchos jóvenes que ya se han ganado la titularidad, pero ¿alguien que llegue para también aumentar la competencia? El equipo viene trabajando de la mejor manera, todos sabemos la responsabilidad que tenemos, seguramente ese análisis lo hacemos con el cuerpo técnico y la dirigencia, pensando siempre en el bien del equipo y en el proyecto, más que todo, que es lo primordial hoy por hoy. Profe, ¿merma mucho que no esté Jairo? No, no, para nada, porque a ver, Jairo va a llegar ahora, nosotros venimos jugando desde enero, preparándonos desde enero, es un gran aporte para nosotros, seguramente que sí, pero hoy con lo que tenemos creo que estamos muy satisfechos porque son jugadores bastante importantes para nosotros y saben en el lugar que están y eso habla mucho de ellos. Profe, vimos a tres jugadores que están a prueba, los que nos mencionaron, ¿se los va a analizar para ver si están tal vez o van a cumplir las exigencias que requiere el WayReady? Sí, se los está analizando, se los está viendo, seguramente antes de que se cierre el libro de pases tomaremos una decisión como cuerpo técnico junto a la dirigencia, que es la cabeza de todo esto y vamos a priorizar primero el proyecto del club, que son los jóvenes. Se van por tierra, ¿no, profe? Todavía no sabemos.